Hoy voy a hablar de tu horóscopo del mes de mayo en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero quiero recordar a ustedes que el horóscopo que entrego acá es generalizado, es general. Si tú quieres una consulta personal o quieres tu horóscopo personalizado, encontrarás al final del video todas las informaciones para que tú te conectes conmigo de manera personal y privada. Bueno, Scorpio, vamos a ver cómo te va a ir el mes de mayo en el amor. En este mes disfrutará de una sensualidad, de una complicidad, de un romanticismo magnífico, esplendoroso. Toda tu sexualidad, toda tu sensualidad estará flor de piel. Estará romántico, alegrará a tu pareja, estará feliz, aún te van a asumir compromisos, responsabilidades y obviamente vivir etapas de mucho amor, de mucho cariño y de mucha cumplicidad juntos. Es momento de disfrutar, de entregarse, de vivir el amor sin miedo y obviamente entregando y recibiendo también todo el cariño que te van a entregar. Así que será un mes excelente para ti en el amor, Scorpio. Vamos a ver en el trabajo. En el trabajo yo veo regular porque todavía tiene dificultades el trabajo que esperaba que iba a salir, todavía no ha salido, no ha llegado esta oportunidad que tú tanto esperas. Pero tiene que parar, analizar y ver si tú te estás moviendo, poniendo la fuerza como corresponde. Eres inteligente, capaz, habilidoso, tiene la capacidad para salir adelante, encontrar un trabajo nuevo y también de lograr progresar en tu trabajo. Pero necesita que te muevas. No espere o no observe solo los demás porque a ti también te están observando. Así que es un mes regular para ti en el trabajo, Scorpio. Muévete. A nivel de salud estará bien, estará recuperado de los temas que podría tener a nivel de salud. Si está en tratamiento, ya será etapa, obviamente, de finalizar los tratamientos y tú seguir, obviamente, con una dieta, con deporte, con terapias. Todo lo que te hace sentir bien y estar relajado con tu cuerpo perfecto, cuidando, obviamente, siempre con exceso de sal, azúcar, de tragos y de cigarro. Pero será un mes muy bueno para ti a nivel de tu salud, Scorpio. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación y que ustedes tomen esto para tomar actitudes y cambiar su vida y cambiar su camino porque ustedes pueden. Les deseo que sea un mes estupendo, maravilloso, de mucho gesto y mucha suerte. Nada más. Gracias.